La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar la teoría revolucionaria fundamental para la revolución. Bienvenidos a esta nueva edición de Escuela de Cuadros. Hoy tenemos un programa temático donde abordaremos la teología de la liberación. Para ello contamos con la presencia permanente de Sira, el compañero Chris Gilbert, mi persona Silvestre Montilla y contamos con la grata presencia para la facilitación del profesor François Hurtard. Él es profesor emérito de la Universidad Católica de Loboina, es sociólogo, es teólogo y además es profesor del Instituto de Altos Estudios de Quito, del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito. Le damos la bienvenida, le agradecemos por estar aquí con nosotros y para comenzar nos gustaría que nos explicase, nos explicase a nosotros y a los televidentes, en qué consiste la teología de la liberación, cuáles son sus postulados fundamentales y cuál sería su principal programa de lucha. Muy bien, muchas gracias primero para invitarme. Y de hecho, sí, cuando se habla de teología, significa las disciplinas del discurso sobre Dios, como hay sociología, es el discurso sobre la sociedad, o psicología, discurso sobre la psicología de la gente, etc. Así, la teología es el discurso sobre Dios. Y cuando hablamos de teología de la liberación, es un concepto bastante nuevo, en este sentido que, de manera un poco de broma, uno ha dicho, la teología de la liberación no se interesa tanto a la existencia de Dios, si Dios existe o no, pero se interesa a saber dónde está Dios, es decir, en la lucha de liberación de los pueblos. Y en este sentido, la teología de la liberación es una reflexión sobre Dios, pero Dios en la realidad concreta de la lucha de los pueblos, y de la lucha de la liberación, porque precisamente si tomamos la tradición cristiana, es decir, la referencia a Jesús, su mensaje es un mensaje de liberación, y de liberación concreta, no solamente de una abstracción o una idea general, pero sí de liberación concreta, de liberación en el sentido post-histórico del reino de Dios, del reino de justicia, del reino de amor, sino también de la construcción de esta liberación, es decir, de las luchas concretas de los oprimidos en el mundo. Y eso fue precisamente el centro del mensaje de Jesús. Y es por eso que la teología de la liberación está retomando esta idea, pero en concreto, en función de las luchas concretas de los pueblos, de los oprimidos en particular en el mundo actual. Profesor, como usted sabe, Escuela de Cuadros es un espacio de formación marxista, ¿no? Entonces, quizás merece la pena recetar o contextualizar por qué en este contexto debemos, nos proponemos estudiar la teología de la liberación, más cuando a menudo se dice que Marx dijo que la religión es el opio de los pueblos. Pero desde la perspectiva de la teología de la liberación, que en absoluto rechaza al marxismo, sino que lo asume, entiendo, como un método o una teoría para la transformación. Entonces, podríamos decir que desde esa perspectiva, la teología de la liberación puede ser, o la religión puede ser emancipatoria. Sí, en este sentido, justamente cuando hablamos de liberación, debemos saber liberación de qué. Y por eso debemos tener un instrumento para estudiar lo que es la situación de opresión. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de la Palestina del siglo I, era relativamente simple ver quiénes son los opresores. Y en este sentido, la lucha de Jesús contra todos los poderes de opresión, que sean económico, político, cultural, religioso, era bastante claro. Pero estamos viviendo un mundo mucho más complejo ahora. Y por eso necesitamos instrumentos de análisis para saber quiénes son los opresores, y qué significa la opresión, y qué significa la lucha de liberación. Y por eso debemos elegir un instrumento de análisis. Los análisis sociales no son neutrales, siempre son hechas desde un punto de vista, desde un punto particular en la sociedad. Y así el Evangelio, la fidelidad al Evangelio, nos pide utilizar un instrumento que corresponde a los ojos de los oprimidos, de ver, de leer la realidad con los ojos de los oprimidos. Y lo que hemos podido constatar, fue mi caso particular, porque yo no era marxista al principio, sino poco a poco he descubierto que el marxismo era el instrumento más adecuado para leer la realidad social y ahora la realidad globalizada, del capitalismo globalizado, con los ojos de los oprimidos. Y eso es una elección, y una elección muy concreta y muy práctica. Y con este instrumento podemos tener un conocimiento mejor de los mecanismos sociales que construyen la opresión. Y así, evidentemente, también de los instrumentos que pueden servir para la liberación. Y eso es una lectura que, por una parte, es de inspiración cristiana, o puede ser de otras religiones también, para justamente la identificación con la lucha de los pobres, que ahora son los oprimidos, y que nos exige precisamente un instrumento de análisis. Y es por eso que sí se eligió el instrumento del análisis marxista como el más adecuado para conocer esta realidad. Muchos autores quienes describen o quienes hacen cronología acerca de la historia del cristianismo establecen como dos periodos del cristianismo, uno de carácter originario, subversivo, revolucionario, y un cristianismo más institucionalizado, posterior en la Edad Media, que, si se quiere, es más opresivo y profundamente dominante. En el contexto latinoamericano, donde a partir de los periodos de conquistas, las grandes mayorías históricamente oprimidas tienen una identificación con el cristianismo, ¿cuál sería la importancia que usted le da acerca de la teología de la liberación? ¿Y cómo, en qué momento, ésta se encuentra con el marxismo como postulado programático de transformación social? Bien, de verdad, en el cristianismo hubo siempre dos corrientes fundamentales. Un corriente que podríamos llamar profético, es decir, de denuncia de las injusticias y de anuncio de un mundo mejor, con los valores del reino de Dios, que son el amor, la paz, el amor mutual, la justicia, etc. Y, por otra parte, hubo otra corriente, que es la corriente más institucional, que empezó en particular con Constantino, ya en el siglo XIII, el tercer siglo después de Jesús. Y la institucionalización siempre tiende como tendencia a petrificar una realidad, a hacer de una realidad una cosa que tiene muchas dificultades de adaptarse, de cambiar, y también de identificación con los poderes para sobrevivir. Y estos dos corrientes han existido siempre. En el caso de América Latina, de verdad, el cristianismo vino con la conquista y, en cierta y en cierta medida, como apoyo a la conquista. Pero siempre hemos tenido corrientes, como por ejemplo de las casas, de protesta contra la injusticia. La teología de la liberación, al mismo tiempo, se inscribe en una tradición cristiana, que es la religión, bueno, por lo menos oficialmente principal del continente latinoamericano, pero que se identifica con la corriente profética. Y que hoy día utiliza justamente instrumentos más adecuados para analizar las sociedades en función de lo que existe hoy. Pero no se puede entender tampoco la teología de la liberación sin las comunidades de base, que eran gente de base, campesinos, obreros, estudiantes, etc., que luchaban contra el sistema actual, el sistema neoliberal, en particular en los años 60, 70, pero que también tenían una referencia a la fe en Jesús, en Jesús como actor precisamente en su propia sociedad para construir el reino de Dios, no solamente post-histórico, pero también histórico. Y así la teología de la liberación ha nacido de la praxis, antes de nacer como una teoría o como una disciplina. Nació de la praxis de cristianos que en la vida cotidiana han visto que era, por ejemplo, la JOC, la Juventud Obrera Católica, que eran jóvenes obreros o también en América Latina en las plantaciones agrícolas, etc., que luchaban contra la justicia de todo ese sistema que todavía existe en muchas partes, pero que no querían perder la fe por eso. No era necesario ser ateos para luchar contra la injusticia. La teología de la liberación es una corriente del pensamiento que incluye a Gustavo Gutiérrez, Hugo Asman, Leonardo y Clodovis Boff, François Autard, Rubén Drie y John Sobrino, entre otros. Pero también es un reflejo de una praxis previa, es decir, la teología de la liberación es expresión, al nivel de las ideas, de un gran movimiento social, llamado por Michael Lowey, cristianismo liberacionista, que emergió a principios de los años 60 y continúa hasta el presente. Este movimiento involucra sectores de la iglesia, movimientos religiosos de laicos, grupos pastorales populares, movimientos de obreros y campesinos, organizaciones de mujeres y de vecinos. Dos hitos institucionales en la trayectoria de la teología de la liberación son el Concilio Vaticano II, de 1963 a 1965, en el que Juan XXIII trató de abrir la iglesia al mundo moderno, y la Conferencia de Medellín de 1968, en la que se logró imponer la idea de que el mundo al que debería abrirse la iglesia era al mundo de los pobres. Algunos principios que se encuentran en la teología de la liberación son un profundo repudio social y moral al capitalismo como sistema injusto e inaceptable, como forma de pecado estructural. El uso del marxismo como instrumento socioanalítico con el fin de entender las causas de la pobreza, las contradicciones del capitalismo y la lucha de clases. La opción preferencial por los pobres y la solidaridad con aquellos que luchan por su liberación. En los años 80, la teología de la liberación recibió fuertes golpes en documentos oficiales emitidos por el Vaticano y con sanciones eclesiásticas contra teóricos clave, pero el movimiento persiste como fuerza e inspiración importante en las bases populares. Me acuerdo que hace algunos años, en 86, fue llamado por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba para dar un curso acelerado de sociología de la religión. Y la razón fue que intelectuales marxistas de Cuba que estaban en contacto con Nicaragua, con El Salvador, con Guatemala y con muchos cristianos comprometidos en la acción revolucionaria. Y también con la teología de la liberación, no podían más aceptar que la religión era necesariamente el opio del pueblo. Y cuando empecé mi curso, he dicho, si ustedes son realmente marxistas, no pueden ser dogmáticos. Así debemos ver, primero, ver la realidad. Y hemos estudiado la realidad histórica de varias religiones, y hemos dicho, bueno, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es, sí, sí, la religión es el opio del pueblo en muchos aspectos, en muchos casos. Pero en otros casos, no. Puede ser una inspiración para un compromiso social y un compromiso revolucionario. Y, bueno, fueron de acuerdo con esta conclusión. Y es lo que estamos viviendo también ahora. Vamos a ir cerrando. Creo que el compañero Cris tiene una pregunta, un aporte para el próximo segmento. Pero cuando volvamos con Escuela de Cuadros, vamos a continuar esta discusión sobre la teología de la liberación, resaltando que uno de los elementos claves es la identificación con los oprimidos. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y el día de hoy con el profesor François Houtard estamos estudiando la teología de la liberación. Este es un programa temático. El compañero Cris tenía una pregunta antes del corte, entonces le vamos a dar la palabra. Sí, aquí en este libro que escribiste, publicado en Ecuador, hay una lectura bastante sofisticada del actuar y el hablar de Jesús en su contexto. Presenta dos posibilidades en cuanto a la lectura, tanto de la práctica de Jesús y el mecenismo en general. Uno es que sería una lectura utópica, en que ya el Nuevo Jerusalén está realizado, y uno puede decir que es la lectura ideológica o sublimada del mensaje. Hay otra posibilidad que sería una lectura orgánica, en que la conciencia religiosa sirve para organizar una clase social, los oprimidos, y existirían tareas por hacer. Pero terminaste diciendo que quizás la lectura más, o una lectura muy certera de la práctica de Jesús sería como una suerte de ideología arbitraria, porque Jesús nunca se alineó con los activistas más directos en su momento, los celotes. Entonces, también hay una distancia del activismo en su momento. Por eso el discurso flota un poco y quizás por eso se extendió tanto. Sí, yo pienso que, bueno, la práctica y el discurso de Jesús fue bastante claro. Se opuso, por ejemplo, al templo, pero el templo no era la iglesia, una basílica, una catedral. El templo era el centro del poder, porque el templo era el centro del poder político, porque el gran sacerdote era el jefe político, nombrado por los romanos, por el imperio. Era el centro económico. Era no solamente el lugar que daba más trabajo, porque había la reconstrucción del templo de Salomón a este tiempo, sino también que todos los impuestos estaban centralizados en el templo. También los impuestos locales de Palestina, como sobre los judíos de la diáspora, es decir, que estaban en otros países. Así era un poder económico. Y finalmente era el poder religioso, que daba la legitimidad a todo el resto, al poder político, al poder económico, frente a una población realmente muy apobrecida, no solamente por la extracción del sobreproducto local, sino también por los impuestos del imperio a los romanos. Y así el templo, la crítica del templo por Jesús no solamente era una crítica de tipo religioso, sino de tipo completo. Es decir, la crítica de todos los poderes sociales, económicos, políticos y religiosos de la sociedad. Pero de verdad, por ejemplo, Jesús nunca se identificó con los zelotes. A veces se ha pensado que los zelotes, que eran un grupo más o menos revolucionario, armado, pero que quería reconstruir el reino de David, era una ideología finalmente, bueno, sí revolucionaria, pero para reconstruir el pasado y no en función de un futuro más justo. Y así, en este sentido, Jesús ha tomado una cierta distancia también frente a las demandas populares. Las demandas populares eran demandas de protección, de salud, de comida, lo inmediato. Y sí, Jesús tiene eso en cuenta. Pero dice también, ustedes me siguen porque he curado enfermos, he dado a comer, pero eso no es el reino de Dios. Debemos ir mucho más allá, establecer la justicia, tener también una espiritualidad. Y por eso sí, el mensaje de Jesús fue más allá de las demandas inmediatas populares. Y es por eso que al momento de su condena por todos los poderes que fueron en alianza al momento que también estaban peleando el imperio contra el templo, contra la sinagoga, contra etcétera, pero se pusieron de acuerdo todos, todos los poderes para condenar a Jesús porque su mensaje era muy subversivo. Y a este momento una gran parte del pueblo lo abandona y eligen a Barabás, no a Jesús para una liberación que se hacía cada año de prisionero. Y así fue abandonado también por la mayoría de los pueblos, aún también de los pobres. Justamente me parece porque su mensaje iba más allá. Y históricamente es importante porque si él había sido solamente un líder revolucionario muy preciso en el lugar de Palestina del siglo I, tal vez la historia no había recogido mucho de su mensaje. Pero su mensaje era mucho más universal y finalmente más fundamental. Y por eso ha tenido un lugar que es un lugar que sigue en la historia y que puede vivir hoy, hoy mismo, porque es un lugar de crítica de todos los poderes que oprimen a la gente, cualquier que sea. Y eso permite también de guardar una actitud crítica frente a todos los poderes. También a poderes revolucionarios que pueden cambiar a veces y también que no son siempre totalmente adecuados a la situación. Y así es. Por eso también que hay eventualmente una posibilidad de crítica constructiva en este sentido cuando se lucha por la justicia. Para justamente ver que sí, siempre debemos continuar a luchar por la justicia, aun si hay procesos institucionalizados que impiden, a veces, dentro de un proceso revolucionario, que impiden realmente de ir más allá y de ir al fondo de la lucha por la justicia. Hay un elemento fundamental en la teología de la liberación que es la condena a la lógica del capitalismo, no solamente a los abusos o a los excesos del capitalismo. Podríamos decir que allí hay dos escuelas o tendencias dentro de la institución de la iglesia, ¿no? Si pudiésemos ver dónde están esos campos. Me parece muy fundamental por la teología como doctrina social. La teología de la liberación es mucho más que una doctrina social, tal vez podemos decirlo después. Pero es también una doctrina social. Pero la doctrina social clásica de la iglesia que condena el capitalismo, los últimos papas todos han condenado el capitalismo, pero en función de sus abusos y de sus consecuencias negativas, pero no en función de su lógica. ¿Por qué? Porque el análisis social que es la mediación para construir una ética social, una doctrina social, el análisis de la sociedad, de la doctrina social de la iglesia es un análisis de la sociedad como capas sociales, estratos sociales, pero no estructuras sociales, clases sociales. Y cuando se analiza la sociedad en términos de capas sociales, de estratos sociales, la conclusión es que para construir la justicia, un mundo más justo, se debe tener la colaboración de todas las capas sociales para construir el bien común. La teología de la liberación utiliza otro instrumento, el instrumento marxista en particular, que muestra que no son capas sociales, son estructuras sociales, son clases sociales y que hay contradicciones de clase. Y así, en este sentido, es una otra visión de la sociedad. Y la conclusión es que el capitalismo no es, debe ser condenado no solamente en sus abusos, no hay posibilidad de un nuevo capitalismo, de un capitalismo social, como se dice, o de un capitalismo verde, no, es el capitalismo en su lógica de la construcción de la economía que construye clases sociales de tipo antagonista, que debemos condenar. Y es eso la diferencia entre la doctrina social de la iglesia clásica y la teología de la liberación. Sí, el concepto del pecado estructural es relevante. Sí, pero el pecado social puede ser aceptado de los dos lados, sí, porque la doctrina social también ha hablado también del pecado, de un pecado que no solamente es individual, pero que es un pecado en las estructuras, sí. Pero yo pienso que justamente la teología de la liberación normalmente va más allá que eso. Bueno, una parte de la teología de la liberación, porque hoy hemos tenido también una teología de la liberación que ha tenido otros aspectos un poco más postmodernos y que se ha dado importancia a nuevos elementos muy importantes como el feminismo, como los pueblos indígenas, como la ecología, pero a veces perdiendo un poquito el análisis de las estructuras de las notas exactamente, exactamente. Mira, iniciando el programa usted nos decía que la teología de la liberación se planteaba o superaba la discusión del carácter ontológico de Dios y que se aproximaba a este, a Dios, precisamente desde el hecho más práctico, desde la praxis, desde la existencia, desde cómo se traduce este en el mundo concreto, podríamos decir en el mundo más objetivizado. pero cuál se pudiese hacer una crítica por ejemplo de la tradición bíblica, no hay separación aunque hay presencia en mundos distintos, no hay separación entre el mundo de Dios y el mundo del humano, a diferencia de la tradición griega donde sí existe una especie de dualismo donde el mundo concreto es como únicamente una participación, una aproximación a ese mundo absoluto que sería el de Dios. Entonces, ¿cuál sería una crítica a esa tradición dualista de la teología? Sí, sí, de una visión de un mundo divino frente a un mundo humano y de una distinción total entre los dos que es la tradición más platónica de la filosofía griega. Yo pienso que sí, que la teología de la liberación en este sentido no sigue las tradiciones de San Agustín o de ciertos corrientes en el mundo católico o cristiano, pero justamente trata de partir de la realidad concreta, de la realidad concreta donde justamente como os he dicho al principio que no se interesa tanto saber si Dios existe o no existe pero donde está. donde está concretamente y en él está el Dios anunciado por Jesús está realmente en la lucha por la justicia, en la lucha por el amor y una lucha concreta. me acuerdo he trabajado en el Vietnam y en el norte del Vietnam en el Vietnam comunista y he hecho un estudio sobre con el Instituto de Sociología sobre una comuna del Vietnam del norte y era una comuna 80% católica y al principio evidentemente hubo una oposición radical la gente no enviaba a sus niños en la escuela porque era una escuela atea etcétera pero después hubo un cambio con la reforma agraria etcétera y los cristianos allá los católicos del Vietnam entraron en el proceso revolucionario y me acuerdo que algunos de estos campesinos nos decían ahora podemos ser cristianos más que antes porque ahora tenemos estructuras sociales que nos piden de practicar el amor del otro digamos no decían eso en estas palabras estructuras sociales que permiten justamente que el amor sea eficaz profesor vamos a ir a un corte cuando volvamos continuamos con esta discusión de la teología de la liberación ya volvemos con más de Escuela de Cuadros estamos de vuelta con Escuela de Cuadros el día de hoy estamos estudiando la teología de la liberación con François Houtard en el segmento anterior usted mencionaba la doctrina social que la teología de la liberación tenía una doctrina social pero que era más que simplemente una doctrina social si nos puede orientar al respecto si porque por ejemplo es otra manera de leer la Biblia de leer la Biblia también con un sentido más crítico más histórico que permite que permite actualizar precisamente el mensaje de la Biblia para el tiempo actual también es una teología de la iglesia es decir qué es el sentido de la iglesia como institución también con una visión crítica sabiendo que a veces la iglesia está muy vinculada con los poderes históricamente hablante también es una una reflexión sobre la liturgía el sentido de los sacramentos del bautismo del matrimonio de los sacramentos de los otros sacramentos o de toda la liturgía de la Eucaristía tiene otro sentido en este en esta orientación y también es una espiritualidad una manera de vivir la fe cristiana así es mucho más que solamente una doctrina social a pesar del hecho que el punto de base es la identificación con la liberación de la lucha de liberación de los pueblos supongo que un elemento de la teología de la liberación que cobra más importancia con cada año es la parte ambiental la posibilidad de hacer una crítica al capitalismo desde una perspectiva ambientalista en tu libro habla de la afirmación de la vida que existe en la Biblia en la doctrina cristiana y tú pones esto a lo que llamas la economía sacrificial del capitalismo no sé si quieres elaborar un poco este tema sí, de verdad de verdad es una conciencia más reciente la conciencia ecológica la conciencia de la destrucción de la naturaleza que es la creación y así por ejemplo Leonardo Boff el teólogo brasileño ha desarrollado mucho este aspecto en los últimos años para mostrar cómo la actividad humana orientada por la lógica del mercado está destruyendo la madre tierra está destruyendo el planeta y que así evidentemente la crítica desde un punto de vista de teología de la liberación debe incluir tiene que incluir la destrucción la relación con la naturaleza y la destrucción del planeta por la actividad humana en función de la lógica del provecho y de la acumulación capitalista es una cosa relativamente nueva porque es más reciente pero muy esencial ahora en la teología de la liberación comentábamos que usted comentaba que la teología de la liberación era muchísimo más que una doctrina social desde el punto de vista del desarrollo teórico quienes pudiesen ser personalidades resaltantes en el desarrollo de la teología de la liberación y bueno comentábamos en un corte que también que la teología de la liberación iba mucho más allá del ejercicio propiamente teólogo sino también desde la práxis que se ejerce de las bases cristianas o quienes practican en diversas partes del mundo esta doctrina de liberación y bueno y también a partir de quienes de quienes pudiesen estar desarrollando en este momento desde el punto de vista teórico y práctico la teología de la liberación ¿qué importancia le daría a usted al planteamiento de la teología de la liberación de cara o a la luz de los procesos que hoy se viven en Latinoamérica? Bueno sí tú dices muy bien que no hay teología de la liberación sin una praxis y la praxis es la praxis de los cristianos que están en un proceso concreto de liberación social política económica etcétera y por eso las comunidades de base fueron un lugar fundamental para el desarrollo de la teología de la liberación la teología de la liberación es un ejercicio más más intelectual pero en función de una praxis por eso es muy muy importante y evidentemente hubo un retroceso durante los últimos 30 años por la lucha interna de la iglesia católica pero también de otras iglesias contra la teología de la liberación lo que ha hecho que no la teología de la liberación no ha podido difundirse por los canales habituales de comunicación del catolicismo y hubo una interdicción de la teología de la liberación en los seminarios en las facultades de teología etcétera hubo una política de nombramiento de obispos contrarios a la teología de la liberación así hubo un retroceso real pero ahora este tipo de teología es más necesaria que nunca frente a la globalización del capital al hecho que el capital es un hecho mundial global y así la teología de la liberación que nació seguramente en América Latina pero que también se desarrolló en África África del Sur en particular en las iglesias protestantes o en Asia también tomando en cuenta el aporte de las grandes religiones tradicionales de Asia y también el hecho que esta idea también se difunde dentro del Islam dentro del judaísmo dentro del budismo ahí también orientaciones en este sentido estuve últimamente en Indonesia y allá un movimiento islámico nuevo y muy importante me ha dicho el libro que nos influyó más es el libro de Gustavo Gutiérrez Teología de la liberación así es mucho más amplio en este sentido pero sí parte de la praxis es lo importante también un pequeño contexto histórico entendemos que el Vaticano II marca un momento quizás de inicio de la posibilidad del desarrollo de la teología de la liberación si nos puede contextualizar sí he podido participar justamente en el Conselio Vaticano II como asesor de los obispos latinoamericanos y es verdad que especialmente un documento que se llama Gaudium Spes es decir las alegrías y las esperanzas del mundo como un cristiano puede tratar de responder a estas esperanzas y eso fue un principio muy importante no que sea totalmente nuevo ya fue preparado por la Joc por otros movimientos dentro del cristianismo también pero que sí fue un momento clave de orientación nueva que se aplicó en América Latina por la conferencia de Medellín en 68 de los obispos latinoamericanos que reconocieron la teología de la liberación como una corriente importante y también las comunidades de base así históricamente sí podemos poner el documento los documentos del concilio vaticano segundo como muy importantes en la historia y algunas figuras que merezca la pena leer o además de Gustavo Gutiérrez que usted lo mencionaba tenemos aquí el libro de Gustavo Gutiérrez pero otros teóricos Boff y además personas que tuvieron una práctica importante sí hubo dentro del mundo católico Hugo Asman también no sé si no era protestante en Brasil Hugo Asman o John Sobrino en El Salvador un jesuita del Salvador y también cuando pensamos en El Salvador a Monseñor Oscar Romero que no fue un teólogo teórico pero que su práctica pastoral realmente aplicó todos los principios de una teología de liberación y esperamos que él va a ser beatificado ahora por el Papa actual así son realmente personas que han tenido una importancia en toda la historia de este corriente y por supuesto también Camilo Torres quien fue estudiante suyo sí Camilo no fue un teólogo pero fue un cristiano práctico que en su trabajo pastoral ha descubierto poco a poco que la doctrina social de la iglesia no bastaba y que era necesario ir mucho más adelante y por eso finalmente entró en un fondó un movimiento político para de unidad política de toda la corriente de izquierda en Colombia para transformar las estructuras colombianas que son las más duras de toda América Latina y así él como cristiano y como sacerdote realmente ha pensado que era necesario seguir esta línea era antes del nacimiento de la teología de la liberación como tal así él fue un precursor por la práctica bien bueno si hemos llegado al final de este programa antes de finalizar también le recomendamos este libro de legitimar el capitalismo reconstruir la esperanza del profesor François Huerta y que tiene un último capítulo dedicado a este tema de la teología de la liberación entonces bueno agradecemos una vez más la presencia del profesor esperamos contar con él en una próxima en un próximo programa donde podamos profundizar acerca de estos temas también agradecemos al equipo de Vive TV quienes hacen posible la realización de este programa les recordamos que si ustedes se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com también nos puede visitar a través de escueladecuadros punto blog punto com y ahí puede revisar nuestros textos los textos trabajados aquí en los programas y también puede ver nuestros programas anteriores que también están en nuestro canal de youtube que es escuelacuadro también nos pueden seguir a través de nuestro twitter que es escuela guión bajo cuadro entonces la invitación sigue siendo a la formación a la indagación teórica a la praxis revolucionaria consciente y nos vemos en otra oportunidad sintonícenos en un nuevo programa hasta la victoria siempre venceremos revolucionaria fundamental para la revolución para el impulso revolucionario en los próximos que no 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 Gracias.